Mi nombre es Alejandro Virne de Valdenebro, soy profesional gastronómico del Instituto Argentino de Gastronomía, una de las mejores escuelas de culinaria de Latinoamérica. Previamente en mis estudios como diseñador industrial aprendí a ver y a entender las formas desde su función y apreciación, ayudándome a concebir la gastronomía de una manera diferente. Déjate sorprender y aprende a cocinar los alimentos de todos los días con un nuevo enfoque, fácil e innovador, al mejor estilo de la alta cocina en la comodidad de tu hogar. Esto es Alejo Cocina Saludable.